Muy buenos días, estamos nosotros en el Museo de la Mujer, su museo, y estamos pues engalanadas nosotros, muy contentas, porque tenemos con nosotros a la doctora Enriqueta Tuñón con nosotros, a quien voy a presentar en un momento, les damos la más cordial bienvenida, es un gran placer recibirlas y conmemorar con ustedes este día 3 de julio, que se cumplen 65 años en que la mujer mexicana pudo votar por primera ocasión a emitir su voto en las elecciones federales. Aunque hubo algunos, ya nos contará la doctora Tuñón, súper especialista, historiadora, como incluso hubo pues varios intentos, inclusive se dice que algunas personas, algunas mujeres votaron incitadas por Emila Galindo en 1907 en la elección de Cristiano Garranza, pero vemos un aspecto que nos parece fundamental, que es precisamente el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. En este marco, pues que el museo se complace en sumar, desde luego, a un gran, una gran conmemoración. Hay varias fechas, son 25 que acudieron las mujeres, ya podemos hablar, sí, masivamente, que acudieron y que se van a elegir cuatro diputadas. En Remedios Albertina Ezzeta, del Estado de México, Margarita García Flores, de Nuevo León, Guadalupe Urzúa, de Urzúa Flores, de Jalisco, y Marcelina Galindo, de Chiapas. Vamos a ver cómo, pues en este largo caminar, el acceso a los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido un largo camino, yo diría un largo y sinuoso camino, y también quizás ya del ejercicio, pues también pues realmente tenemos menos de 100 años, ¿no? De haber obtenido la ciudadanía plena, con el acceso al voto al cual nos fue negado, como se nos dejó en un momento dado la educación también, ¿no? En este marco, pues es para nosotros un gran lujo recibir a la doctora Enrique Tatuñón, quien nos va a hablar precisamente de este momento histórico, de un momento que va a sentar las bases, de lo que nos ha costado tanto trabajo poder acceder, que es el ejercicio pleno, completo, auténtico, del derecho al voto de las mujeres. Nos dice la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que los derechos políticos electorales se pueden ubicar en tres categorías, desde luego los derechos que tienen que ver con los cargos de elección popular, los derechos que tienen que ver con el ejercicio de un cargo, de un cargo que puede ser un cargo público en el ámbito público privado, y el ejercicio de la participación ciudadana en el ámbito de las organizaciones, elegir y ser electas, el sufragio femenino, cincuenta y tres, mil novecientos treinta y cinco, mil novecientos cincuenta y tres. Palabras del exilio, en el final y comienzo, este, el Sinaí, Sinaí, Voces, otro de sus obras, Una Historia, Españolas Excedidas en México. Tiene numerosos artículos, como por ejemplo, este es nuestro relato, Mujeres Españolas Excedidas en México, en Historia y Política, Historia Oral, Creación e Interpretación de Fuentes de Estudios de la Mujer, en Historia y Testimonios Orales, una metodología fundamental para el estudio de la mujer. El Estado Mexicano en el surgimiento del sufragio, como ven ustedes, y desde esta, este artículo es desde una dimensión antropológica, Amalia Cartillo Lendón, una feminista en un mundo de hombres, las primeras, se habla de las primeras feministas, aunque para mí la primera feminista fue Mila Galindo, este, diplomática en este ámbito, se habla que la doctrina precisamente de Carranza va a hacer una de sus grandes tareas como diplomática, no muy reconocida como diplomática, pero desde luego sí como un gran pionera, ¿no? Amalia Cartillo Lendón, de quien tampoco se conoce poco, pero que ha sido objeto de estudio de la doctora Tuñón. El derecho a las mujeres al sufragio, un fantasma que recorre el siglo de luchas feministas, 1910-2010. O sea, simplemente 100 años de luchas feministas. Tres momentos clave en la historia sufragista de México, nos habla de la época de 1907 a 1953, en el libro La Revolución de las Mujeres. Otro libro donde participa es la paridad en el acceso a candidaturas, la reforma que fue tan importante de 2014. Y bueno, pues vemos nosotros cómo, no, esta paridad en el acceso a candidaturas no es obra de ella, sino fue un dato que yo tenía y que metía aquí, se metió en el currículo. Pero desde luego ya estoy dando otras obras, doctora. Estoy dando otras obras, pero bueno, desde luego que nos da muchísimo gusto conocer a un especialista que más ha impartido en torteos durante más de 20 años, clases en el área de humanidades. Y en este marco es muy importante decirles que también importó clases en el área de, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Encontramos este dato curioso, ¿verdad? En ingeniería, yo he hecho filosofía, historia, ingeniería. ¡Qué fantástico! Hay 20 años, ¿no? O sea, yo creo que formaste generaciones y transformaste seguramente muchas miradas. Enrique, bienvenida a tu casa que es el Museo de la Mujer. Bienvenida a esta comunidad y desde luego, pues ahora sí te doy la palabra. La dejo con ustedes y si quieres subrayar algún aspecto que me haya equivocado, porque ya vi que metía algunos datos de la paridad en todo, que me tenía un poco obsesionada. Con gusto puedes completarlo, corregir o aumentar. Esta es tu casa, como es la casa de todos ustedes, en el Museo de la Mujer a su disposición. Estamos también vinculadas por Facebook y nos hacen llegar sus preguntas. Vamos a tener una hora de exposición y seguramente nos vamos a quedar todavía muy interesadas en poder profundizar muchos temas, pero ya vimos que su obra está, es Basta, y que la pueden ustedes encontrar, porque además es muy accesible. De nuevo, bienvenida, Enriqueta. Esta es tu casa. Adelante. Muchas gracias, Gloria. Pues antes que nada, me gustaría dar las gracias por la invitación al Museo de la Mujer y en particular a la doctora Patricia Galeana, con quien me une una gran amistad hace muchísimos años. Solo una pequeña aclaración a Gloria respecto a las clases en ingeniería, que te llamó la atención. Y esas clases en ingeniería eran dentro de un programa que tiene la facultad de ingeniería en la UNAM, con el objeto de humanizar a los ingenieros. Y entonces hay un área que se llama de ciencias sociales y humanidades, en donde dan clases de literatura, de historia, de filosofía, de ciencias sociales, les repito, para humanizar a los ingenieros y que no estén todo el tiempo con los números, ¿no? Bien. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el sufragio femenino en México. El próximo domingo se cumplen 65 años de que las mujeres mexicanas votaron por primera vez. Votaron por primera vez en en unas elecciones intermedias, elecciones para diputados y senadores. Entonces, el día de hoy quisiera darles una una visión bastante bastante general de cómo fue que las mujeres lucharon para obtener el derecho a votar y ser votadas en puestos de elección popular, porque eso también se nos olvida. El votar no nada más es llegar a las urnas y introducir nuestro voto. Es que también al poder votar, también tendríamos, teníamos derecho a ser votadas, ¿no? Bien. Si nosotros queremos estudiar el sufragio femenino en México, nos podríamos ir pues hasta el siglo 19 que comenzaron a ver una serie de movimientos para alcanzar este derecho. Sin embargo, yo voy a tomar como punto de partida la constitución de 1917 porque a partir de este momento ese es una una lucha interesante porque vamos a encontrar varias etapas muy claras, varias etapas con diferente forma de lucha. Entonces, parto de la constitución de 1917. Bueno, tengo aquí unas notas que voy a apoyarme en ellas para la exposición. En 1916 aparece Hermila Galindo, que en este momento era secretaria particular de Venustiano Carranza. Hermila Galindo, como decía Gloria hace un momento, pues es una una feminista importantísima de principios del siglo 20 y ella tenía la suerte en estos momentos de ser secretaria particular de Venustiano Carranza. Y este cargo pues le daba una serie de de prebendas. Entonces, en 1916 estando reunido el congreso constituyendo el congreso constituyente para redactar la constitución que nos rige actualmente la constitución de 1917, Hermila Galindo le solicita al constituyente el voto para las mujeres. Y les voy a leer el argumento que expone Hermila Galindo al constituyente. Dice ella, es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones a las autoridades porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Es decir, ella parte de la igualdad. Si las mujeres teníamos obligaciones en el ámbito social, pues lógico era también que tuviéramos derechos. En este primer momento, nos encontramos con una mujer sola. Bueno, aunque había personas que la apoyaban, pero es una iniciativa que la presenta ella, ella como ser autónomo. Y tenía muchas simpatizantes, pero en realidad la petición era propia. Claro que su situación era privilegiada por la cercanía que tenía con Venustiano Carranza. Podemos ver que sus argumentos estaban relacionados con la equiparación de las mujeres a los hombres. Es decir, que si tenía las mismas obligaciones, ¿por qué no iba a tener los mismos derechos? Sin embargo, al redactarse la Constitución de 1917, nos encontramos con que al discurso, al discutirse, perdón, la petición de Hermila Galindo, se decidió sin demasiada, demasiados argumentos, negar a las mujeres el derecho al voto. Esto lo justificaron los constituyentes diciendo que las mujeres en general no tenían ningún interés en votar. Y la prueba era que no había ningún movimiento en este sentido. Así lo dijeron, ningún movimiento en este sentido. Pareciera que los constituyentes necesitaban que hubiera, que estos movimientos fueran como los de Estados Unidos o los de Inglaterra, ¿no? en donde las sufragistas fueron muy beligerantes. Pero, pues, en el caso de México, en estos momentos, no era así. Entonces, podemos ver que los legisladores del 17 encadenaron los intereses de las mujeres al hogar y a la familia. Y, por otro lado, afirmaron que a ellas no les interesaba tener derechos políticos, al decir que había falta de todo movimiento en este sentido. Ignoraron la petición de Hermila Galindo. Y así, el artículo 34 de la Constitución, que es el que podía haber dado el voto a las mujeres, se redactó en masculino. Las mujeres no fueron tomadas en cuenta. Sin embargo, dentro del constitucionalismo, se dieron, paradójicamente, muestras de posiciones avanzadas respecto de las mujeres. Perdón, ¿eh? Pero no sé cómo acomodar aquí mis hojitas. Les decía que se dieron, paradójicamente, posiciones avanzadas respecto de las mujeres. Y una de ellas fue la celebración del primer congreso feminista de Yucatán en 1916, a instancias de Salvador Alvarado. En este congreso, al que asistieron 700 mujeres, 700 mujeres en aquella época eran muchas, ¿eh? Estamos hablando de 1916. Las mujeres que asistieron eran fundamentalmente maestras. Les dieron todas las facilidades para que pudieran ir. Entonces, en ese congreso se discutieron diversos temas. Se discutió fundamentalmente la manera de poder desfanatizar a la mujer. Y para esto se necesitaba modificar la educación, hacer que la educación fuera laica e igualitaria. Y a través de las discusiones del congreso, la discusión se fue centrando cada vez más en la posibilidad de solicitar el derecho a votar y ser votadas en puestos de elección popular. Bueno, el congreso se llevó a cabo, no se llegó a ninguna gran conclusión, pero él tuvo mucha importancia a este congreso como un antecedente de las luchas feministas de los años posteriores. Y también porque los temas que se discutieron en el congreso, después serían retomados en congresos feministas que se realizaron en nuestro país durante la década de los 20 y de los 30. Entre 1920 y 1935 hubo bastantes movilizaciones de mujeres en pro de los derechos políticos. Además, se realizaron en la Ciudad de México varios encuentros de mujeres. El primer congreso feminista de la Liga Panamericana de Mujeres, por ejemplo, en 1923. El congreso de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas en el 25. Tres congresos nacionales de obreras y campesinas en 1931, 33 y 34. Y hasta un congreso sobre postprostitución en 1934. A raíz del primero de estos congresos, el de 1923, se fundaron dos organizaciones que intentaron reunir a las asociaciones que estaban diseminadas por toda la república. En ellas se delinearon las dos posiciones feministas que existieron en nuestro país en las décadas siguientes y que fueron fundamentales en la manera de pedir el derecho al voto. La primera fue la del Consejo Feminista Mexicano, que estuvo dirigido por dos maestras comunistas, Elena Torres y Refugio García, más conocida como Cuca García. Ellas aglutinaron a los grupos de mujeres que levantaban demandas propias, pero al mismo tiempo se vinculaban con la lucha popular general. No solamente luchaban por cuestiones de mujeres, pues luchaban por cuestiones generales de la sociedad. Y este grupo constituyó el antecedente del grupo más importante de los años 30, que se llamó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surgió durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. El otro grupo, uno era el Consejo Feminista Mexicano, del que acabamos de hablar, y había otro grupo que fue la sección mexicana de la Liga Panamericana. Esta sección mexicana se llamó Unión de Mujeres Americanas, y esta estuvo dirigida por Margarita Robles de Mendoza. Este grupo estaba más orientado en luchar por cuestiones específicamente de mujeres. Les interesaba el voto para las mujeres y cuestiones netamente femeninas, no como las otras, las del Consejo Feminista Mexicano, que luchaban por demandas generales. Este grupo de Margarita Robles de Mendoza estuvo influenciado por las sufragistas norteamericanas, que fue importante esta influencia por el papel que ejercieron las norteamericanas para alcanzar el derecho al sufragio en Latinoamérica en general, como lo vamos a ver al ratito. Con los años, surgieron diferencias básicas entre estos dos grupos. Las mujeres comunistas se manifestaban en contra de toda reivindicación que implicara la creación de instancias autónomas de las mujeres. El objetivo final de la lucha era la conquista, junto con los hombres, del poder político para el pueblo en general, y acusaban de burguesas a las de la Unión de Mujeres Americanas. Y estas, estas de la UMA, que se llamaba Unión de Mujeres Americanas, ellas luchaban específicamente por el voto para las mujeres y se unieron a las mujeres del partido oficial. No fue, sino hasta la segunda década de los años 30, que las mujeres se organizaron alrededor de un grupo para luchar por el derecho al sufragio. Este, este grupo fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surge en la época de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas impulsó los movimientos de trabajadores y los movimientos de mujeres y a partir de la segunda mitad de la década de los 30, las mujeres, las mujeres, las mujeres a través del Frente Único deciden luchar específicamente por el derecho al voto. Este organismo, el Frente, llegó a contar con más de 50 mil mujeres afiliadas. Mujeres de diferentes posiciones, de diferentes tendencias, de diferentes profesiones, había intelectuales, había maestras, había doctoras, había obreras, mujeres pertenecientes a diferentes sindicatos y partidos políticos, había veteranas de la revolución. En fin, había una enorme diversidad de mujeres y esta diversidad que logró reunir el Frente se debió a que bien, si su demanda principal era alcanzar el derecho al voto, en su programa había puntos que los, que las acercaban a todas las mujeres, las acercaban a las mujeres del Partido Comunista, a las mujeres del Partido Oficial y al respecto nos dice una de sus integrantes más destacadas que era Adelina Sendejas. Dice ella, el programa de lucha era muy concreto y tan amplio que importaba a todas. ¿Quién iba a estar en contra en la lucha por abaratar la vida? ¿Contra la instalación de servicios médico-asistenciales que le dieran atención a la maternidad? ¿Contra el principio a trabajo igual, salario igual? Esto importaba a todas, católicas, protestantes, comunistas. Obviamente, ¿no? Son demandas que a todo tipo de mujer le interesaba. De ahí el éxito que tuvo este Frente Único. Les decía que el Frente se reunió en 1935, se creó mejor dicho. Y en 1937, Cárdenas hizo una declaración en la que afirmaba que los hombres y las mujeres padecían de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura. Solo que los hombres se habían reservado para sí todos los derechos. Y que esto no tenía ninguna justificación. Ante esta declaración de Cárdenas, las mujeres del Frente, ni tardas ni perezosas, se pusieron rápidamente a planear qué iban a hacer. Y lo que se les ocurrió fue postular a dos mujeres del Frente como diputadas. Una era Soledad Orozco, que era miembro del partido oficial y era candidata por León Guanajuato. Y la otra era Soledad Orozco, que era del partido comunista y que era también miembro del Frente Único. Y a ella la postularon por Uruapan, Michoacán. Perdón, no es cierto. Acabo de decir una barbaidad. Acabo de decir una tontería. Fueron dos, Soledad Orozco y Refugio García. Soledad Orozco iba a ser candidata por León Guanajuato y Refugio García por Uruapan, Michoacán. Discúlpenme. Eran dos. Nada más había nombrado un nombre. Dos. Soledad Orozco y Refugio García. Cuca García. Pero ustedes podrán imaginarse que, pues, si ellas querían ser diputadas, pero no tenían derecho a ser diputadas. Las mujeres no tenían el derecho a votar. Por lo tanto, tampoco tenían el derecho a que fueran elegidas para un puesto de elección popular. Pero eso no le importó a las integrantes del Frente. Lo que ellas querían era concientizar a la gente de lo anacrónico que era el hecho de que las mujeres no pudieran votar y ser votadas para puestos de elección popular. Entonces, las mujeres del Frente, cuando sucede esto y estas dos mujeres se postulan, empezaron a luchar como se luchaba en esa época por las demandas. Empezaron a hacer manifestaciones, mítines políticos, conferencias, amenazaron con quemar el Palacio Nacional, en fin, diferentes maneras de luchar, como se luchaba en ese momento. Ante esa presión, en agosto de 1937, Cárdenas prometió enviar al Congreso una iniciativa de ley para otorgar a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. La iniciativa siguió su curso legal, se discutió en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se aceptó en ambas. Después la pasaron a las legislaturas de los estados, también la aceptaron y solamente faltaba para terminar el trámite la declaratoria oficial y la promulgación en el diario, en el diario oficial. Entonces, pues todo el mundo pensó que les iban a dar el voto a las mujeres. Era ya un hecho. Cárdenas había mandado la iniciativa, las cámaras la habían aceptado, las legislaturas de los estados también. Nada más faltaba que Cárdenas firmara el diario oficial. Las mujeres estaban encantadas. Pero, pues aquel trámite nunca prosperó. Se quedó así, tal cual les cuento. No pasó nada. Durante todo el periodo presidencial de Cárdenas, el trámite se quedó estancado. No sabemos bien por qué se quedó estancado el trámite, pero nos podemos imaginar que cuando Cárdenas decide que su sucesor, cuando Cárdenas decide que su sucesor va a ser Ávila Camacho, en lugar de Francisco J. Mújica, que era el que todo el mundo pensaba que iba a suceder a Cárdenas, porque hubiera llevado, mejor dicho, la misma política que Cárdenas. No fue así. No fue así. Cárdenas elige a Ávila Camacho, a Manuel Ávila Camacho. Y ante esto, pues el trámite para otorgarle a las mujeres el derecho al voto se detiene por completo, se frena por completo. Se supone que en ese momento, en ese justo momento, no le convenía al partido oficial que las mujeres tuvieran el derecho al voto, porque tradicionalmente las mujeres son conservadoras y tenían miedo de que estuvieran estuvieran influenciadas por la iglesia católica. Y el candidato presidencial opositor a Ávila Camacho, que era Juan Andreu Almazán, podía ganar esos votos de las mujeres. Y por esa razón, en ese momento se detiene. Les repito que esta es una suposición, pero yo por lo menos no he encontrado documentos al respecto, pero pues suena realmente muy lógico, ¿no? ¿Y por qué Cárdenas no eligió a Francisco J. Mújica como su sucesor? Pues ese ya es otro tema de estudio, pero también sumamente interesante. Y al respecto les podría recomendar el libro de una compañera que acaba de ser reeditado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama algo así como Francisco Mújica, el presidente que nunca fue, algo así. Y en ese libro se habla de los posibles motivos que tuvo Cárdenas para no elegir a Mújica como su sucesor. Y seguramente fue que Cárdenas no quiso seguir estirando la cuerda. Era un personaje Mújica con las mismas ideas que tenía Cárdenas. Y había mucha gente que estaba en contra de eso. Entonces eligió a Ávila Camacho, que se le llamó el candidato de la concordia. Con eso ustedes se dan cuenta que Ávila Camacho llevó a cabo una política mucho más, pues mucho más hacia el centro, hacia el centro derecha de lo que había llevado Cárdenas, ¿no? Y después de este fracaso, este fracaso de que no se publicó en el diario oficial, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer comenzó a debilitarse. Como todos los movimientos de esa época, Cárdenas dividió al movimiento de las mujeres y las incorporó a los diferentes sectores de la época, el sector popular, el sector campesino, el sector obrero. De manera que las mujeres ya no pudieron votar como género por las cosas que a ellas les interesaba. Tuvieron, ya estuvieron, como les diré, estuvieron, pues, sus demandas quedaron postergadas. Se pasaron a segundo lugar sus demandas como mujeres. Quedaron en segundo lugar porque eran más importantes las otras demandas de toda la sociedad. De manera que, al final del cardenismo, las mujeres se encontraron sin una organización propia que defendiera sus demandas y también se quedaron sin el derecho al voto. En los años siguientes, algunas mujeres publicaron artículos valientes que en los que ellas demostraban su decepción al respecto. Una de las mujeres de esta época que más luchó en contra de lo que había sucedido fue una doctora comunista también que se llamaba Esther Chapa y que era parte del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Esther Chapa, cada vez que empezaba la época de sesiones de los diputados, enviaba una solicitud para que se modificara el 34 Constitucional. Firmaban esa solicitud muchas mujeres, pero ella era la que la redactaba. Y al terminar el periodo de sesiones, Esther Chapa volvía a mandar una carta en la que mostraba su decepción porque no habían obtenido el derecho al sufragio. Esa carta la mandó durante 22 años. Imagínense, imagínense nada más, la persistencia de esta mujer. Al principio, muchas firmaban la carta, pero ya poco a poco, pues la gente se fue desanimando y la última carta que redactó Esther Chapa solo la firmó ella y Adelina Zendejas. Las mujeres, después de la época del cardenismo, cuando sube a la presidencia Ávila Camacho, las mujeres van a entrar como en una época de letargo, diría yo. Fue una época, en los años cuarentas, unos años muy conservadores. Las mujeres no eran beligerantes, no peleaban por sus derechos. Las mujeres, en lugar de pelear por obtener el derecho al voto, como habían peleado durante la época de Lázaro Cárdenas, ahora, en lugar de pelear de esa manera, lo solicitaban a las autoridades, fundamentalmente al presidente de la república, como si fuera una dádiva presidencial. Le solicitaban, por favor, fuera tan amable de otorgarles el derecho al voto. Por supuesto que nunca les contestaron. Pero las mujeres de esta época, de los años cuarentas, en realidad lo que querían era poder votar, pero no luchaban por cambiar el sistema patriarcal. Ellas estaban de acuerdo con que su lugar era el hogar, cuidar al marido, cuidar a los hijos, cuando mucho, ser maestras o enfermeras, que al final termina siendo el mismo cuidado que hacemos las mujeres en la casa, de cuidar a nuestros maridos y a nuestros hijos, pues es hacerlo a nivel de la sociedad. Por otro lado, las mujeres en esta época acudieron más a conferencias internacionales que en las que se pedía el derecho al voto. Es en este contexto de conservadurismo en el que va a destacar una mujer muy interesante que se conoce con el nombre de Amalia Castillo Ledón. Y digo que se conoce con el nombre de Castillo Ledón porque su nombre en realidad era Amalia González Caballero. Ella se casó con un historiador de la época que se apellidaba Castillo Ledón y adoptó el apellido del marido. Entonces, pues en realidad la conocemos como Amalia Castillo Ledón. Así se firmaba ella y así están todos sus documentos en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este, esta señora, Amalia Castillo Ledón, se comenzó a perfilar como líder del movimiento feminista y en esta época que era en donde las mujeres mexicanas se relacionaban con mujeres de otros países. Ella logró que la nombraran primero vicepresidenta y después presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y esta Comisión Interamericana de Mujeres luchaba particularmente por obtener los derechos políticos para las mujeres de Latinoamérica. Entonces, Amalia, en ese cargo que lo tiene vicepresidenta, la nombran en 1947 y después la nombran presidenta en 1949. En esos cargos, Amalia Castillo Ledón se codeaba, diríamos, con las esferas altas de la política, ¿no? Con embajadores, con presidentes, con secretarios de relaciones exteriores, etcétera. Entonces, poco a poco, Amalia se fue convirtiendo en la líder más importante de las mujeres de estos años. Para mediados de 1945, el candidato para el siguiente periodo presidencial era Miguel Alemán. Miguel Alemán quería hacer de México un país moderno. Eso era lo que más le interesaba. Pero para poder ser un país moderno, pues tenía que ser un país en el que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Porque un país moderno, cuando casi todos los países ya habían otorgado el derecho al voto a las mujeres, y aquí no votábamos, pues vaya a un país moderno, ¿no? Entonces, él hablaba siempre de eso, de modernidad y de prosperidad. Y cuando él era candidato, los grupos de mujeres organizaron en la Arena México un mitin para pedirle a Miguel Alemán que les otorgara el derecho al voto. Pero esto era, acuérdense, desde el conservadurismo. No querían el derecho al voto como lo pedía en su momento Lázaro Cárdenas porque éramos iguales unos y otros, ¿no? En la época de Miguel Alemán lo pedían para que las mujeres fuéramos mejores amas de casa y pudiéramos tener nuestra mejor preparación para, a nuestra vez, poder educar mejor a nuestros hijos. Este hombre, Miguel Alemán, decide darles a las mujeres el derecho al voto a nivel municipal. No se atrevió a darlo a nivel federal. Nivel municipal. En un mitin, en ese mitin que les digo que se reunieron en la Arena México, les ofreció el derecho al voto a nivel municipal. ¿Por qué? Porque él decía, gobernar un municipio es como gobernar una casa un poquito más grande. Entonces, las mujeres lo van a poder hacer bien. Y cuando dio este discurso para ofrecer el derecho al voto municipal modificando el artículo 115 de la Constitución, él les pidió, y lo leo, Les pido que no dejen de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. O sea, desde la diferencia les otorgo el derecho al voto municipal. No sé si me explico bien. Bueno, pues, Alemán cumplió su promesa y cuando sube a la presidencia, manda otra vez las iniciativas para modificar el 115 constitucional. Pasó a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a las legislaturas de los estados. Y se aceptó la modificación a este artículo. Con esto, las mujeres comenzaron a participar activamente en la vida política de los municipios. Nos encontramos, por ejemplo, con dos mujeres que fueron, eran delegadas del Departamento del Distrito Federal. Una en Milpa Alta y la otra en Xochimilco. Pero fíjense, delegadas del Departamento del Distrito Federal. Hoy, gobierno de la Ciudad de México. O sea, que esas mujeres, esos primeros cargos que tuvieron esas dos mujeres en la época de Miguel Alemán, eran lo que hoy llamamos alcaldías. La alcaldía de Milpa Alta y la alcaldía de Xochimilco. Sin embargo, este fue el primer paso, pero las mujeres empezaron a ocupar papeles cada vez más importantes en el ámbito público de la sociedad. Por ejemplo, María Lavalli Urbina, que era una abogada, fue nombrada magistrada del Tribunal Superior. Dolores Eduán, que era otra mujer destacada, ministra del Tribunal Fiscal de la Federación. Elvira Vargas fue la jefe de redacción del periódico El Nacional, que era el periódico, el órgano oficial de la época, ¿no? O sea, que era un cargo importante. Además, por otro lado, las mujeres de esta época empezaron a hacerse presentes en todas partes y a organizar todo tipo de grupos, grupos de corte político, grupos de corte religioso, cultural, revolucionarias, de profesionistas como abogadas, médicas, empresarias, etcétera. O sea, las mujeres realmente entraron a formar parte del mundo de la época. A lo largo del sexenio alemanista, una vez que las mujeres ya tuvieron el derecho al voto a nivel municipal, nos encontramos con dos posiciones diferentes al respecto. Por un lado, nos encontramos con mujeres que aceptan de buen grado el tener el derecho al voto municipal. Pero por otro lado, nos encontramos con mujeres que siguen reclamando el derecho al voto a nivel federal. Entonces, así nos vamos a pasar el sexenio de Miguel Alemán. Pero lo importantísimo de este sexenio de Miguel Alemán, aparte de que otorgó el voto a nivel municipal, es que ese voto lo otorgaban desde el conservadurismo, desde la desigualdad, no desde la igualdad que pudo haber sido en la época de Cárdenas, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, poco a poco, Amalia Castillo Ledón fue teniendo más presencia, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Amalia Castillo Ledón era una feminista muy acorde con el feminismo de esa época. Su concepción tomaba en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, pero identificaba el papel social de la mujer como exclusivamente madre y esposa. Reivindicaba la idea de que elevar la condición social de las mujeres redundaría en hacerlas mejores madres, esposas y amas de casa. No mejores personas, no. Madres, esposas y amas de casa. Al parecer, no reflexionó en el hecho de que si unas cuantas mujeres accedían a niveles superiores, esto no significaba que las mujeres como género hubieran alcanzado una mejor posición en la sociedad. Se observa que su feminismo no es un feminismo con conciencia de género, sino más bien un feminismo llamado liberal, de acuerdo en consonancia con la época en la que ella está viviendo, en donde se luchaba por mejorar la condición de la mujer, pero siempre y cuando estuviera o siguiera dentro de sus casas. Era un feminismo que no asustaba a los hombres. Al contrario, Amalia Castillo Ledón le sacaba, utilizaba sus emblemas femeninos para alcanzar mejores posiciones para las mujeres. Para 1952, cuando Adolfo Ruiz Cortines era candidato a la presidencia, de la República, se empezó a hablar más del derecho al voto. Hubo dos grandes, como dos polos para solicitarle a Ruiz Cortines el derecho al voto. Uno fue de las mujeres priistas. La dirigente del sector femenil del PRI era en estos momentos una señora llamada Margarita García Flores. Y a ella se le ocurrió la idea de que se le solicitara a Ruiz Cortines la modificación al artículo 34. Les voy a contar, les voy a leer lo que Margarita García Flores me contó al respecto en una entrevista en 1993. O sea, como verán, hace muchísimos años de esa entrevista, Margarita ya murió hace años, pero es una cosa que a mí me parece muy interesante. Pero se las voy a leer. Bueno, Margarita quería solicitarle a Ruiz Cortines el derecho al voto, ¿no? Y entonces quería que se organizara una asamblea para que todas las mujeres priistas se lo solicitaran al candidato que era Adolfo Ruiz Cortines. Y dice ella, recuerdo cómo fue que conseguimos que se realizara la asamblea. Eran los primeros días del mes de marzo cuando lo vimos, cuando lo vimos, cuando vieron a Ruiz Cortines. Antes de entrar, le dije a Lolita Eduard, oye tú, ¿y ahora qué le decimos? Y me dice, pues si eres tan mujer, fájate las enaguas y dile lo que me acabas de decir. Al entrar, nos dijo el candidato, a ver, aquí estoy compañeritas, me da mucho gusto poder saludarlas. ¿Tenían algo que comunicarme? ¿Algo que hablar conmigo? Y yo me gustaría recalcarles la palabra compañeritas, en diminutivo. Eso es, yo lo veo como despectivo, ¿no? Como tratar a la mujer como niñitas, como chiquitas. Bueno, querían hablar conmigo y le dije, dice Margarita García Flores, y le dije, mire usted, ¿usted cree justo, don Adolfo, que las mujeres no tenemos derecho al sufragio universal? Nada más porque no nacimos con un sexo que no elegimos, y que va cambiando la cara. Se puso muy serio y me dijo, me están hablando ustedes de un asunto muy serio. Yo creo que necesitamos volver a reunirnos porque esta entrevista no era para discutir un asunto tan importante. Dice Margarita, entonces ya me envalentoné y le digo, bueno, ¿le parece a usted que nos volviéramos a reunir, pero que viéramos la fecha desde ahora? Dijo que sí, que trajera a la agenda su secretario. Bueno, él tenía tiempo un mes después, o sea, el 6 de abril en la mañana, porque luego tenía una comida y en la tarde una reunión con la IP. La IP era la iniciativa privada, los empresarios de hoy en día. Entonces, bueno, Margarita le dijo que si podía invitar a las compañeras priistas de los estados a esa reunión que tendrían con Ruiz Cortines. Él dijo que sí y empezaron a organizar una asamblea que se llevó a cabo en abril, el 6 de abril de 1952, en la cual las mujeres priistas le solicitaron a Ruiz Cortines, cuando era todavía candidato a la presidencia, el derecho al voto. Por otro lado, estaba Amalia Castillo Ledón, que en esos momentos era la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres. Amalia Castillo Ledón sostuvo una entrevista con Ruiz Cortines también. Bien, esa entrevista de Amalia con Ruiz Cortines fue entre enero y marzo del 52, es decir, más o menos cuando fue la de las priistas. En esa entrevista, Amalia Castillo Ledón le dijo, pues, que por qué no modificaba el artículo 34 constitucional. Y Ruiz Cortines le contestó que si se lo solicitaran muchas mujeres, entonces lo tendría en cuenta. Pero hasta ese momento se lo habían solicitado grupos de 20 o de 30 mujeres. Sí, recuerden que la asamblea de priistas se realizó en abril del 52. Todavía no se hacía esa asamblea. Entonces, le pidió a Ruiz Cortines a Amalia Castillo Ledón que juntara firmas solicitando el derecho al voto. Para eso, ella creó un grupo de mujeres que se convirtió en el más importante de los años 50, que se llamó la Alianza de Mujeres de México. Este grupo fue para conseguir las firmas y solicitarle al candidato el cambio del artículo 34. Y así fue. Amalia consiguió las firmas. Se las entregó a Ruiz Cortines. Por otro lado, las priistas organizaron... Por otro lado, las priistas organizaron esa asamblea que les digo el 6 de abril. Y en esa asamblea, Lázaro Cárdenas prometió que en cuanto tomara posesión de la presidencia de la república, lo primero que haría sería enviar esa iniciativa de ley al Congreso. Y así lo hizo Cárdenas, cumplió su promesa, envió la iniciativa de ley. Y esta iniciativa se turnó una vez más al Congreso de Diputados, de Senadores, Legislatura de los Estados, fue aprobada por todos y en agosto de 1953, publicada en el Diario Oficial. Luis Cortines dio el derecho al voto a las mujeres en un ambiente muy conservador. En un ambiente en que las inquietudes de las mujeres eran las inquietudes de los otros. En un ambiente en que les iba a dejar a ellas las campañas de alfabetización, las campañas en contra de la carestía de la vida, por el incremento de la producción, la resolución de problemas como habitación, alimentación, vestido, medicinas, esparcimiento, rehabilitación física. Es decir, ¿qué dirían ustedes? Pues lo que hacen cotidianamente las madres, las esposas y las amas de casa. Desde ese punto de vista otorgó el voto a Adolfo Ruiz Cortines. Las mujeres en esta época solo eran importantes en tanto que alentaban a sus compañeros en el vivir diario y por su papel materno. Su importancia radicaba en ser madres y esposas abnegadas y morales, cualidades que eran, para Ruiz Cortines, las femeninas por excelencia. Para él era invisible la participación de las mujeres en las luchas obreras y campesinas. Jamás se refería, por ejemplo, a la participación femenina durante el periodo cardenista. El ámbito político era de los varones. Ellas solo ayudarían. Él estaba dispuesto a otorgarles el voto reforzando las labores más tradicionales, porque se trataba que las mujeres participaran en la vida nacional a través de una política femenina, entre comillas, encauzada por el partido oficial. En fin, así fue como las mujeres entraron formalmente a la vida política de México con una conducta pasiva frente al mundo de la política. Se les dio el voto en un contexto de la política. Se les dio el voto en un contexto en donde no había libertades democráticas. Y con eso se liquidó toda la posibilidad de un ejercicio democrático dentro del juego político. En un espacio en que no había voces disidentes que cuestionaran la función de las mujeres como esencialmente familiar y privada, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas en puestos de elección popular. Al darles el derecho al voto, el presidente Ruiz Cortines daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y al mismo tiempo no afectaba al sistema, pues ellas seguían bajo el control político e ideológico del partido oficial. Además, las dejaría circunscritas actividades pertenecientes al ámbito doméstico. Ellas solucionarían los problemas habitacionales, alimenticios, recreativos y de salud, ya que seguían considerándolas como las primeras responsables de la familia. Por otro lado, le permitía a Ruiz Cortines ganar popularidad no solo entre las mujeres, sino entre el pueblo en general, porque él había prometido solucionar los asuntos que no habían solucionado los presidentes anteriores a él. La medida también contribuiría a otorgar la imagen progresista que se proponía otorgar al régimen, dar la sensación de que se iniciaba una nueva era para México, de manera que obtendría así una victoria política. A su vez, era importante el hecho de entrar al concierto de las naciones modernas, en las que las mujeres tenían ya los derechos políticos. Obviamente, la presión internacional había sido efectiva para presionar a Ruiz Cortines de llevar a cabo la reforma constitucional. Pero lo más importante de todo fue que al otorgar los derechos políticos a las mujeres, atrajo a un mayor número de votantes. Y de esta manera, el gobierno creó una plataforma de apoyo para la consolidación del sistema y la legitimación de su poder. Las mujeres agradecidas podían convertirse en incondicionales del régimen, lo cual era importante, porque en las elecciones del 52, cuando Ruiz Cortines ganó la presidencia, la oposición había alcanzado un porcentaje muy alto y el PRI necesitaba reforzarse. Es claro que el grupo en el poder contaba con la inexperiencia política de las mujeres para poder manipularlas fácilmente. Las consideraba ignorantes y poco inteligentes en relación al mundo de la política. Este aspecto es importante porque efectivamente, el PRI aumentó notablemente el número de sus afiliados. Para 1954, de los tres y medio millones de militantes, el 35%, o sea, un poco más de la tercera parte, eran mujeres. En este sentido, es relevante mencionar que en las elecciones de 1952, o sea, las de Ruiz Cortines, él ganó con el 74.32% de los votos. Mientras que en las elecciones de 1958, la primera vez que votaron las mujeres para presidente, el PRI ganó con el 90.56% del total de los votos. Fíjense qué cambio tan radical. Esto debe haber definido la postura de Ruiz Cortines para darle el voto a las mujeres. Las cifras lo comprueban. Al sistema político mexicano le reedituó conceder el voto a las mujeres para consolidarse plenamente en el poder. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Aquí vamos a aplaudir así con la mano para movernos. A ustedes que tuvieron la paciencia de escucharme. No, pues es una conferencia excelente, realmente apasionante, ¿no? Por esos mensajes, por estas posturas, ¿no? Desde Cárdenas a las dificultades. Entonces, este momento, yo estaba pensando, este frente que logró convocar con Cárdenas, 50.000 mujeres. O sea, yo creía que el 8 de marzo habíamos hecho historia y la historia estaba escrita muchos años antes. O sea, 50.000 mujeres, una organización atrás, desde luego, no en una marcha, sino apoyando el voto de la mujer con un gobierno que se decía progresista, socialista, y que no lo reconoció. O sea, que no lo publicó y dejó pendiente ese gran derecho durante mucho tiempo, ¿no? Esos 22 años que Esther Chapa no dejaba de levantar la voz, ¿no? Qué difícil y además complejo, sin rara duda, muy interesante, ¿no? Otorgar el voto, digamos, con una, esta mentalidad conservadora en ese papel de reproducción de la mujer. Me parece que con Cárdenas se hablaba que si se daba el voto se iban a dar el voto a la iglesia, ¿no? Claro, sí, exactamente, Guadalupe. Porque el contrincante de Ávila Camacho era Juan Andreu Almazán, que era un candidato de derecha, un candidato muy católico, un candidato que tenía a las mujeres súper bien organizadas y que seguro si les hubieran dado el voto en ese momento, en 1938, las mujeres hubieran votado por Andreu Almazán y eso no le convenía al partido oficial. Nos damos un poco cuenta cómo somos manipulados siempre por la política estatal, ¿no? Es un poco deprimente esto. Así es. Bueno, yo quiero comentarte que has recibido, desde luego, muchas felicitaciones, muchos saludos, tanto desde el Zoom, que nos acompañan, está ahorita 41 personas en el Zoom, y bueno, muchas otras en el Facebook. Y en el Zoom, bueno, quiero saludar muy especialmente a nuestras compañeras, Gaby del Valle, que nos acompaña. Hay varias compañeras de FEMU, feministas, como decimos, pero también muchas invitadas y muchos invitados que se encuentran con nosotros y que te han saludado. Y quiero también, pues, a mi querida Rocío García Almedo, que es diputada, que es diputada por Puebla, que nos acompaña de manera que, bueno, desde luego ella es una mujer también muy culta y siempre preparándose, siempre participando. Yo quiero enviarle un saludo porque está con nosotras. Nos escriben de diferentes lugares de la República, nos envíen de Chapas, de Veracruz, en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, también está enviando saludos. Y por Facebook, pues, de luego, también, además de felicitarte y decirte que se quedarían contigo siguiendo, escuchándote otras horas. Apasionante recordar estos 65 años y recordar también estas dificultades, no solamente en cuanto al conservadurismo, que va a no dejar de reproducir ese rol, sino incluso a las mujeres, ¿no? O sea, las dificultades de poder tomar conciencia de que eran sujetos, sujetos, sujetos de derechos, ¿no? De que podía no solamente poder votar por alguien, sino incluso ser, también poder participar en la función pública, poder participar como candidatas a la elección, ¿no? Y que, bueno, fueron muchas pioneras de las cuales tendríamos que hacerles, pues, grandes reconocimientos de las cuales mencionaste, ¿no? Ellas dicen que, este, ¿en dónde podría consultar la revista de la Mujer Moderna? ¿Sí? Hacen, este, esta, esta, esta revista. Termina Galindo. Es de pionera. Y él, nos habla también desde Guadalajara, Klaus y Soria, y Soria, este, que es muy importante conocer el origen, el origen y evolución de otras mujeres. Varias compañeras que toman tus, bueno, tus libros, tus referencias como materiales fundamentales para sus diplomados. Nos hablan de Guerrero también, desde las Guerrerenses por la Democracia. Gloria Luz Alexander, otra feminista, Silvia Almada, Tatiana Jiménez, que entre todas, diciendo, Tere Hernández, de Tabasco, ¿no? O, pues, desde luego, Rocío Ortuño, también, que está con nosotros. Y, pues, nos hacen una, una, un gran emoción de poderte escuchar, ajá, y de poder compartir estos, estos momentos. A nivel de preguntas, en términos específicos, no tenemos, no tenemos muchas preguntas, pero ahorita tenemos media hora en la que podemos conversar. Bueno, el, el, este, a mí me, me, este mensaje de, de alemán, del condicionamiento, ¿no? Que, este, siempre y cuando, o sea, lo pensaron. No deben de ser. No deben de ser abnegadas, o sea, ese, ese voto condicionado, ¿no? A la, a la mujer, ajá. Porque fue efectivamente en 1952, ya con la presión de la ONU, la convención de, la convención sobre los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Que va a dar un fuerte. Pero, sí, pero fíjate, perdona que te interrumpa, pero es muy interesante que, eh, es que la mentalidad es tan lento para cambiar la mentalidad de las personas. Eh, los argumentos del, del constituyente de mil novecientos dieciséis para no darle a las mujeres el derecho al voto eran los mismos que los, que los diputados de mil novecientos cincuenta y dos cincuenta y tres, perdón, que tampoco querían dar el voto a las mujeres. Porque, bueno, además, o sea, eran los mismos del dieciséis al cincuenta y tantos. Habían pasado treinta, treinta y cinco años y seguían pensando lo mismo. Eh, y, y eso, pues, realmente es, es, es interesante porque la mentalidad cambia, pueden cambiar las leyes, pero la mentalidad cambia mucho más lentamente. Así es. Sí, ¿no? Qué tremendo que, pero además vemos ahora en la actualidad, ¿no? O sea, ya, este, cuántos argumentos se siguen esgrimiendo en que las mujeres no somos capaces, ¿no? Es increíble, pero sí sigue escuchando a pesar, bueno, y ya ves, también nos costó trabajo obtener también después ya, ya la, la igualdad en la ley, bueno, hasta el setenta y cuatro, ¿no? Y, y de ahí también el acceso al poder, o sea, ha sido una largo, largo camino, ¿no? Hay una, hay una película muy buena, bueno, más bien es un documental que a mí me gustaría mucho recomendárselos que se llama Las sufragistas dirigido por Ana Ana Cruz Ana Cruz y ella hace un repaso maravilloso de cómo se alcanzó el derecho al voto y de cómo fue la lucha de una mujer indígena de Oaxaca por acceder a, a la vida política tanto en Oaxaca como a nivel federal Eufrosina Cruz no sé si lo habrán visto pero de veras se los recomiendo con, con fehacientemente Sí, desde luego es más es la misma Eufrosina apoyada por muchas otras legisladoras quien va después a promover una normatividad para poder eh hacer obligatorio que las mujeres de las comunidades indígenas puedan participar en las mismas condiciones que los hombres y que por arriba de las normatividades internas estaba el derecho de las mujeres a participar ¿no? Eufrosina Cruz que es realmente eh su lucha la lleva también a hacer propuestas muy interesantes eso no es hace mucho tiempo que que hubo cambios de esta de esta normatividad ¿no? Pues realmente en dos estamos hablando de de dos mil diecinueve la paridad en todo ¿no? porque se logra pues tú con un proceso como tú seguramente conoces muy bien de cuotas paulatino ¿sí? ir obteniendo una igualdad formal también en el acceso y ahora la dificultad es que tenemos una gran bueno normas muy importantes que incluso lo vemos actualmente se están este con muchas dificultades este logrando las la armonización y con muchas resistencias o sea la armonización de la paridad en todo no está pasando yo quisiera también invitar este a mi querida diputada que nos acompaña hoy o sea las vicisitudes de poder armonizar una ley que nos da la igualdad en todo y después llevarlo a la práctica ¿no? muy muy complicado no sé si pueden levantar eventualmente la mano si alguien quiere participar previamente por el chat tenemos todavía unos minutos y qué importante es el origen porque a veces creemos estar inventando yo tenía una pregunta que hacerte de doña Amalia Castillo Lendón ¿no? yo para mí ella inaugura lo que podíamos llamar hoy que claro que es una palabra que ella nunca nunca se adoptó como feminista pero el feminismo institucional ¿no? totalmente o sea ella va a inaugurarlo no lo va a hacer Mila porque Mila no tiene ni oportunidad Mila reivindica el feminismo no 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 el feminismo de Amalia Castillo Lendón es un feminismo conservador totalmente conservador las mujeres en la casa y los hombres en la esfera pública ella ella utiliza sus emblemas su su feminismo como emblemas femeninos pero no para reivindicar la situación de las mujeres no 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 sí perdón ella quería que fueran eso mejores madres mejores esposas ella era una mujer muy guapa muy distinguida le hacían entrevistas en donde contaba cómo se cortaba el pelo y cómo se vestía y en fin era 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 una líder muy curiosa muy interesante la verdad pero era una mujer muy inteligente muy trabajadora y que hizo muchísimo por las mujeres mexicanas y hay una pregunta muy interesante que nos hace Margarita Torres que también es feminista de de FEMU dice ¿desde cuándo se dé el nombre de primera dama la esposa del presidente y si es cuando tiene algún cargo como fue el caso con la esposa de López Mateos a ser fundadora del DIF este cargo de consorte ¿no? que todavía hasta la fecha se arrastra reniniscencia que sigan estando al frente de los de las del sistema de atención a la infancia las consortes independientemente de dónde vengan y qué formación tengan ¿no? en realidad no sé exactamente desde cuándo se utiliza ese término de primera dama pero hay un libro también muy interesante que les recomiendo de Sara Sefchovic nunca lo sé pronunciar se llama La suerte de la consorte y es un libro realmente encantador porque ella relata cómo eran las diferentes primeras damas de los presidentes de las las esposas de los presidentes y la postura que tomaron cada una de ellas durante el mandato de su marido y bueno en ese sentido hoy tenemos a una primera dama que dijo desde desde el primer momento que ella no iba a ser primera dama que que todas las mujeres somos iguales y que no hay ni primeras ni segundas ¿no? inclusive ayer o antes de ayer hubo un una polémica en cuanto a que le decían algo de los niños del cáncer y ella contestó que no es doctora en fin creo que la creo que el libro de la suerte de la consorte se va a enriquecer muchísimo cuando Sara Sefcovich no sé cómo se pronuncia Gloria pero tú Sefcovich me parece Sefcovich cuando ella ella haga una nueva edición de su libro actualizada con Beatriz Gutiérrez Müller porque ella está jugando un papel muy interesante Beatriz como como la no primera dama ¿no? Exactamente porque a fin de cuentas bueno yo creo que efectivamente no toma el papel de la primera dama tradicional ajá pero sin lugar a dudas y lo vimos con el Twitter de Antier o sea tiene una voz y hay una responsabilidad ¿no? o sea al ser precisamente pues la esposa del presidente es un lugar que es insoslayable de una tarea muy fuerte ¿no? lo vimos incluso Sarkozy por ejemplo en España ¿no? o sea su esposa una gran y conocida actriz que ahorita se me fue el nombre de la punta Carla Bruni o sea Carla Bruni deja de actuar deja para poder atender su papel de primera dama o sea porque a fin de cuentas es la compañera que lo acompaña en momentos tan importantes en el protocolo internacional las primeras damas siempre tienen un protocolo especial o sea yo creo que sin lugar de duda es la primera dama ¿si me entiendes? pero no en el papel tradicional y que está redefiniendo esos roles en México me parece que viene de España también porque no fue en México contestando Margarita pero tampoco tengo una fuente muy comprobable escuchaba yo que esa reminiscencia y que se ocupen de las tareas de organizaciones de beneficencia de atención a los pobres a los niños desválidos viene de España pero no lo no lo puedo comprobar pero es que da igual porque viene de la misma idea de que las mujeres tenemos que ocuparnos de cuidar a los otros de cuidar a los hijos de cuidar al marido de cuidar la casa y entonces la primera dama pues tiene que cuidar a todos los niños del país a todas las casas del país es que es lo mismo es no es no modificar el sistema patriarcal es seguir con con la misma postura ¿no? Así es ahí sí deberíamos ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Beatriz Gutiérrez Müller de de tratar de tomar otro papel porque no puede ser yo también reconozco que la postura de ella fue una postura de vanguardia sin lugar a duda sobre todo en el papel este del DIB alguna compañera dice Carla Gutiérrez pero incluye la no primera dama en Conapre es lo que comenta una compañera y bueno este 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 papel tan de la de la mujer o las mujeres el acceso vamos a regresar al punto que nos que nos convocaste que nos llevaste apasionantes puntos de vista ¿no? Esa que a mí me impactó lo que el mensaje de alemán ¿no? la postura también de cada uno de los presidentes y que va a costar mucho trabajo poder ir abriendo ese camino pero la reivindicación de estas mujeres ¿no? que fueron tenaces van a ser fundamentales o sea si Margarita no se le hubiera ocurrido pedir el voto a Ruiz Cortínez bueno hubiera llegado por otra parte porque bien dices la presión ¿no? pero fue él quería él quería darle el voto a las mujeres él lo esa fue fue un golpe político muy interesante del sistema ellos organizaron todo ellos tenían ellos querían que las mujeres pidiéramos el derecho al voto y lo organizaron organizaron la la asamblea de las priistas y organizaron también la alianza de mujeres de México a través de la cual se consiguieron las 50 mil firmas o sea sí a ver es que también hay hay respecto a este estudio del sufragio de las mujeres siempre hay algunas posturas diferentes porque hay yo 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 creo que se otorgó en un se otorgó se otorgó y y recalco la palabra una concesión a las mujeres un regalo es un regalo a las mujeres por pero porque al sistema en ese momento le interesaba pero ya se me fue la idea hablas de que se otorgó de que se había ah ya sí pero efectivamente se se otorgó pero no dejo de reconocer la lucha de todas estas mujeres de lo que hablamos hoy desde desde el siglo diecinueve después de durante la 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 revolución mexicana ermila galindo cuca garcía soledad orozco todas de las que hemos elvia carrillo puerto exactamente en los estados también entonces claro que ha habido un movimiento feminista que luchó por el voto y que presionó al estado para que otorgara el voto pero a mí me parece que justo en ese momento en mil novecientos cincuenta y tres al estado le vino ahora sí que como dice lópez obrador como anillo al dedo el que las mujeres le pidieran el voto exactamente si no obviamente ya como como siempre sucede no restamos ser un botín de intercambios y como vimos botines que a veces condicionados no o sea en este marco cualquier concesión tiene un alto precio no y en este marco yo creo que es fundamental o sea esta historia se tiene que reescribir y tener que pasar a los libros de texto yo te haría esa pregunta de cómo cómo esta historia y la dificultad de trasladar a los libros de texto tú como historiadora no sé si ha sido una una batalla difícil de llevar si se está pensando llevar a cabo pero es tan urgente y tenemos una compañera si quieres responder a lo de los libros de texto le voy a pasar la palabra a Lorena que nos está pidiendo participar lo de los libros de texto pues miren es muy interesante porque yo hace unos meses descubrí no sé cómo fue que lo descubrí no me acuerdo cómo lo descubrí pero en el libro de quinto año de primaria hablan del sufragio femenino y citan mi libro sobre sobre el sufragio que se llama por fin ya podemos elegir y ser electas entonces en ese libro de texto toman dos pedacitos pequeñitos para hablar del voto de las mujeres entonces pues a mí me sorprendió porque nunca ese libro quién sabe desde cuándo existe y quién sabe desde cuándo han tocado el tema y me han citado y yo no sabía me enteré de casualidad ah creo que me enteré por una amiga ya me acordé que estaba revisando el libro de texto de su nieta y de repente me vio citada en el libro entonces pues así me enteré que sí se habla de un poquito poquito pero bueno algo es algo también hay que reconocer lo bueno de las cosas así desde luego más vale hablar algo que no tener nada pero digamos que así es una asignatura pendiente Lorena te doy su favor de presentarte podrías intervenir hola hola a todas cuál es tu nombre y nos dices un poquito de dónde dónde estás dónde vienes todo eso nada más muy brevemente para presentarte ok me encanta que las jóvenes participen adelante di lo que quieras pues en primer lugar gracias Museo de la Mujer otra vez por el espacio a usted doctora Lourdes doctora Enriqueta muchas gracias por su exposición yo pues tiene poco que ahora los últimos meses el último semestre del año pasado que empecé a seguir al museo en redes y soy soy tesista de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas entonces pues me caen muy bien todos los trabajos que se hacen por acá gracias por el espacio en tiempos de pandemia y todo y mi tesis también es con perspectiva de género pero bueno no mucho en el tema político bueno sí obviamente pero no en el tema electoral y mi pregunta va sobre esto en lo que la doctora Enriqueta estaba haciendo mucho énfasis en el conservadurismo y en todo este marco en estas condiciones específicas en las que al fin se nos otorgó el voto a las mujeres de los 40 y 50 en relación con el movimiento y como eran las consignas en el tiempo de Lázaro Cárdenas entonces le quisiera pedir que nos hablara un poquito más sobre este conservadurismo porque usted misma lo dijo influyó mucho en la sociedad y en el movimiento feminista del momento y en las demandas en las consignas que había y hago la pregunta porque yo intuyo que este conservadurismo intuyo tiene una relación muy estrecha con la ideología del partido del PRI en todo esto en la visión y se me hace muy interesante en la visión que este grupo en particular del poder tenía del gobierno de la sociedad incluyendo a la familia siendo que el Estado no nada más tiene poder en lo público en la ciudadanía sino que también en lo privado aunque se diga que es lo privado y que solo concerne a cada familia etcétera pero sí y pues se me hace muy interesante ver cómo efectivamente el discurso ideológico del partido sí permeó en la sociedad del momento y en el movimiento del momento y esto pues no solo se queda en los cuarentas y en los cincuentas sino que tiene remanencias y en la historia de México y en las personas y lo veo en generaciones como la de mis padres de mis abuelos entonces sí se me hace muy interesante ver cómo es muy fuerte el discurso ideológico y pues no sé qué nos pudiera decir más de esto gracias otra vez la excelente tu pregunta porque vivimos renovados discursos y sí excelente pregunta te lo agradezco mucho ah quieres sí es que se me acaba de acordar casi se me olvidaba que ahora que trajeron a colación el tema del gobierno actual pues también se podría extender un poquito el análisis a eso porque sí justamente el PRI de los cuarentas cincuentas tenía este paternalismo y esta visión conservadora de la familia de la mujer pero ahora que se trajo con la acción lo de este gobierno pues yo creo que también se podría hablar y señalar o por lo menos ver un poco el paternalismo en el discurso de ahora de este presidente a pesar de que se enuncia como del otro lado ya yo te pediría si me permites Enriqueta dos preguntas más porque vamos a cerrar dentro de pronto serían como las últimas intervenciones tengo una pregunta que me parece importante poder presentártela de una asociación que se llama Aumento Integral de la Rehabilitación para las Personas Maltratadas y dice doctora Tuñón la reforma de abril de 2020 de la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia donde se bueno se tipificó la violencia política en razón de género y te pregunta si puede considerarse un retroceso en el camino de la mujer en el camino político y también Yanet Rosas nos dice la Segunda Guerra Mundial significó para muchos países un momento coyuntural que generó condiciones para el conocimiento del voto podría profundizar qué fue lo que más incluyó o pues qué pasó qué sucedió o sea las condiciones de México que bueno prácticamente sí lo mencionaste pero quiero compartirte la pregunta y la última que nos insiste esta nos insiste María Irma López donde puede consultar la revista de Milaga Lindo en la Mujer Moderna gracias y muchas gracias por tu participación Lorena también profesora de la facultad y hay muchos espacios ahí para trabajar género y muchas cosas que hacer en la UNAM gracias por tu intervención adelante Enrique sí bueno contestándole a Lorena cosa que me parece genial que estés aprovechando la pandemia para para meterte a todas este a este tipo de conferencias yo creo que nuestro presidente actual es una persona que genera mucha controversia que genera odios y genera enormes amores que que es una persona que tiene que es muy polifacética y si bien tiene tiene una una reacción hacia el movimiento feminista que algunas no nos puede gustar también tiene otros otros aspectos muy importantes como son por ejemplo el el retractarse no sé si se acuerdan sobre el 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 había un organismo para apoyar a las mujeres violentadas y le quitó López Obrador le quitó el financiamiento en un momento dado sin embargo tuvo la capacidad de rectificar y volverlo a dar entonces creo que toda esa política de esa reacción que no nos puede gustar respecto al feminismo tiene mucho que ver con su personalidad y al respecto te súper recomiendo un artículo que acaba de publicar en el universal se me va el nombre Peterson Peterson búscalo muy interesante sobre esa esa característica de la personalidad de de López Obrador y luego las otras preguntas la ley de abril del del 20 la verdad no entiendo bien a qué a qué se refiere Gloria la segunda guerra mundial influyó claro que influyó muchísimo aunque el derecho al voto en muchos países se dio antes de la segunda guerra mundial pero qué pasó cuando terminó la segunda guerra mundial se murieron muchísimos hombres muchísimos hombres necesitaban el necesitaban la presencia de la mujer no solamente en el ámbito económico sino también en el ámbito político y yo me imagino que de ahí surgió que surgieron una serie de modificaciones a las constituciones para que las mujeres tuvieran más presencia en el mundo público la mujer moderna la mujer moderna no es fácil de encontrar toda la colección hay algunos números que no que los tienen que los tienen es una persona que participa en en fe mugloria cómo se llama esta mujer que trabaja en milagalindo no te acuerdas del nombre bueno perdón es que tienes apagado el el micrófono Valles Ruiz Valles Ruiz tiene varios textos muy importantes y yo pienso que ella tiene ella tiene muy fuerte ella tiene un conocimiento de no no es Rosa María Rosa María Valles Rosa María Valles exactamente amiga y compañera de la facultad inclusive Rosa María Valles tiene tiene uno algunos números de la mujer moderna que que consiguió no sea no sé cómo pero pero si te acercas a ella pues seguramente te puede ayudar para conseguir los números de la revista muchísimas gracias Enriqueta si no tenías otra intervención yo en esto cerraríamos al contrario yo les agradezco muchísimo sus comentarios sus preguntas y su atención realmente lo tomo muy en cuenta fue agradable verlas por aquí y y participar de en el en el en la trayectoria del Museo de la Mujer que por cierto me encanta cómo manejan el aspecto del sufragio femenino está muy bien manejado en el Museo de la Mujer y se está actualizando y se está actualizando se está actualizando con con todas estas esta evolución tan importante que he tenido yo no quiero dejar de bueno primero disculparme con Zulemi y con otras compañeras que levantaron la mano pero por los tiempos ya no podemos pasar la palabra pero sí quiero decirle a quien preguntara sobre la tipificación de la violencia política es un gran avance de ninguna manera es en riesgo uno de los graves problemas para la igualdad efectiva auténtica cuantitativa cualitativa y que lo que lo que la convención se da o nos habla de la igualdad sustantiva un gran obstáculo es la violencia y la violencia política llega al asesinato incluso se habla hoy de feminicidio político de tal manera que esta ley que costó mucho trabajo que se pudiera aprobar a nivel federal y que a nivel de los estados se había aprobado de manera muy heterogénea es un grandísimo avance las compañías que están en los estados tienen que vigilar que esa armonización sea conforme al parámetro nacional que fue muy bueno a los mecanismos también de la paridad en todo y desde luego no hay que pensar que es un riesgo es una gran gran oportunidad de terminar de castigar aquellos individuos que se atreven a ofender a lastimar agredir hasta asesinar a mujeres y vuelven a presentarse en elecciones eso ya se acabó entonces en este marco creo que fue un gran avance no lo tomes creo que vale la pena profundizar en ello y bueno pues yo quiero decirles también que con la doctora Patricia Galeana cuando estuvo en el Instituto Nacional de Historia de las Revoluciones de México crea una colección maravillosa que está en internet que ustedes pueden acceder donde hay varios artículos tuyos también Enriqueta varios artículos de Rosa María hay es una colección de al menos seis ocho libros excelentes coordinados por la doctora que los pueden sacar físicamente o pueden ir a pedirlos que se los den en físico no sé que si tengan algún costo pero es una institución pública debe ser muy bajo no dejen de buscarlos ahí van ustedes pueden encontrar bueno todas estas seis obras maravillosas que la doctora Galeana la primera colección de la historia con una historiografía feminista pues a la altura de Enriqueta y de muchas otras historiadoras que hoy tenemos el placer de escuchar de contar contigo de reivindicar y visibilizar esta historia que ha sido también un instrumento para nuestra marginación que ha sido una herramienta del patriarcado y del poder para no darle a las mujeres este principio maravilloso de igualdad digamos igualdad igualdad sustantiva yo quiero bueno agradecerte de nuevo les vamos a despedir con estas manos al contrario muchas gracias a todos agradecer a la coordinadora Adriana les quiero felicitar a la doctora Galeana por este excelente y decirles que tenemos muchos riesgos en esta ciudad de México no se ha aprobado precisamente ni reconocido la violencia política es muy importante estar vigilantes de esta situación exigibles que se apruebe en sesiones extraordinarias y estar muy atentas porque vamos a perder esta ciudad de derechos que tanto trabajo construido muchas gracias Enriqueta un abrazo gracias a todos ustedes a todas y a todos los presentes gracias nos veremos muy pronto hasta luego Enriqueta muchas gracias hasta luego